Buenos días Susana, hay esta lluvia, esta lluvia que tanto hace falta, nos hace falta para todo, pero bueno, también nos hace falta para la fruta, la verdura, sobre todo la verdura, que lleva mucha agua y bueno, y las alcachofas también tienen mucha agua, no sé, las chirimoyas también necesitan mucha agua, yo también necesito agua. Bueno, pues con esta alegría comenzamos nuestro programa de hoy, así que comenzamos dentro cabecera. Gracias. Buenos días, bueno, bueno, es que no sé para dónde mirar, para la derecha, para centro, para izquierda, para todo, para donde mire, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenos días, qué tal, buenos días de lluvia, qué bien. Muy bien, muy bien, para las frutas, sobre todo, más o menos para las verduras, pero para todo, para todo, en general la lluvia es buena para todo. Tienen esta agüita y además serenita, muy bien, esta es la que me he visto. Como tiene que ser, esta es la lluvia que, la lluvia es buena, la que había antes siempre, no las tormentas que van cayendo, que ven cuando hagas. Bueno, una que otra cayó ayer, ¿eh? Sí, en algunos sitios. Pero bueno, como estábamos en casa. Pero, pero hace falta agüita, como dice, bastante. Sí, pues sí. Como tienen buenas coliflores aquí de Ceuta, buenas acerras de Ceuta, con la lluvia, ¿no? Sí, nada, y todo fresquito. Bueno, ¿y qué es lo que tienen aquí, Rachid? Pues mira, aquí tengo unos poquitos de frutos rojos, y estas son grosellas, arándanos, frambuesas. Ayer me trajeron mora, pero la gente se lo han llevado rápido. Esto se usa, yo te preguntaba, ¿esto se come así? No, esto se usa como día. No, poquito, un día. Esto es mayormente para preparación, un poste. Esto es un poquito ácido, esto es para una tarta, una buena mermelada. Esto es delicaté, sí. Esto es la creme de la creme. Tanto, bueno, las tres cositas. Bueno, ahora que tenemos que estar en casa el fin de semana, porque vamos a salir poquísimo, porque hay que hacerlo. Habrá que sacar muchas recetas. Eso te digo yo. Con una buena tarta, una buena mermelada, acompañando un yogur natural, sí, tal cual, con un yogur natural. Feliquísimo, además, frutos rojos. Sí, una de las cosas que estoy temiendo de que no encierran es volver a comer otra vez, Rachid. Bueno, que se va a hacer, que se va a hacer. Algo habrá que hacer. Habrá algo. Como yo, hay mucha gente preocupada. Habrá que inventarse algo. Sí, sí, pero no acorde, por favor. Dios no quiera, pero vamos a ese camino, ¿eh? Bueno, da igual que nos confinen, digo yo. Tenemos que estar en casa y eso es así. Hay que salir a comprar, a comprar al mercado, a trabajar y a casa. Lo mínimo, cachondeo cero, o lo que es trabajo, lo que es salir obligación, pues mira, claro que sí. Pero vamos a intentar el cachondeo y dejarlo a lo mínimo. Y ya habrá tiempo de cachondeo. Y a comer, a comer frutas y verduras. A comer sano. Para no engordar hay que comer sano. Bueno, Rachid, pues te está llegando la mercancía, aquí pondrás tu juguita, tu tomate. Hay que poner unos tomates de cheroqui, también que están de vino. Ahí tenemos unas alcachofas que empezamos ya a la temporada y están. Tiene mucha agua, que dice que hay que comer arroz. Hay que comer muchas alcachofas, muchas alcachofas. Además que es una verdura riquísima, ¿eh? Pues ya saben, hacer la compra para preparar el fin de semana, que nos quedamos en casa y hay que comer. La próxima vez te voy a dar una receta para las alcachofas riquísimas, ¿vale? Perfecto. Hoy vamos corto de tiempo. Hoy vamos corto de tiempo, ¿vale? Tengo que dar el paseíto por el pescado. Venga, todavía hay que dar pescado. Muchas gracias. Y tenemos la fuentecita que va a abrir, ¿eh? Sí, 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 qué alegría. Luego me voy a despedir con este para que me diga que ya vuelven, que vamos, me he alegrado muchísimo de verlo. Todo, la verdad que todo. Buenos días, Kiko. Hola, buenos días. Mira, llegando a la estalla. Mira, antes llegan unos centollos muy buenos. Pero vivas, vivas, ¿eh? Vivas, saltando. ¿Estas son machos o hembras? Estas son todas machos. ¿Seguimos con los machos? No, a nosotros nos quieren matar a todos. No nos deja ninguno vivo. Oye, pero fíjate. A veces nos las traen. Madre mía, Kiko, la que acabas de sacar. Son buenísimas. Y baratas, están a 10 euritos. Bueno, baratas porque vienen de la península. Si vinieran a llamar hueco serían caras. ¿Y vienen en esas cajas para que no se escape o no? Sí, estas cajas se mantienen muy bien. Se cogen humedad y se mantienen muy bien aquí. Bueno, pues ya hay centollitas. Que es que yo ayer me fui y no las vi. Sí, está bien. Este centollo viene de Francia. ¿De lejos, Kiko? Sí, bueno, los otros vienen de más lejos. Los que hemos estado viviendo últimamente venían de... ¿Y llegan vivas? Porque vienen unos camiones con unos viveros. Y entonces las traen y llegan todas vivas. Después llegan otros viveros y las meten. Aunque son silvestres, pero las mantienen vivas así. Qué bien, bueno, bueno, es que es como queremos nosotros productos. Es que ¿cómo hay que comerlas? Es que ¿cómo hay que comerlas? Bueno, hay que cocerlas también, ¿no? Claro, se cuece con agua fría. Mira esa lavavilla que ya está echando. Fíjate. Sí. Bueno, entonces aseguramos que estas navidades vamos a tener centollas. Sí, lo que no sabemos es el precio porque... Claro, a 10 euros seguro que no. No, a 10 euros no va a gastar. Oye, ¿y si la compro ya y la congelo para las navidades? Si la cuece y la congela te aguanta muy bien. Sí, no, aguanta, ¿no? Claro, tiene que como no aguante todo el mundo. Claro, pues mira, ya lo sabes. Yo ahí tenemos un secretillo. Pero hay que tener sitio para congelarla. Eso sí, que ocupa todo sitio porque hay que congelarla entera, claro. Claro, hay que guardarla entera. Las hembras me dijiste que ya por lo menos están heridas, ¿no? Las hembras que no las... no sé por qué nos las mandan. Esas no las trabajan. Las dejan criar. ¿Están llenitas, Kiko? Sí. ¿Cómo sé? Yo sé esta la centolla... Yo la aprieto aquí. Aquí. Si esto está duro, se supone que está lleno. Pero también, si pincha mucho, está vacía. Porque acaba de mudar el caparazón. Si no pincha, se supone que están llenas. Entonces también son cosas que se supone. Porque muchas veces parece que están llenas y están vacías. Pero vamos, que estas están saliendo muy buenas. Buenos días. Buenos días. Te dejé el otro día pelando gambas. Y ahora resulta que volvemos otra vez. Yo cada día pelando gambas. ¿Y qué me dices? ¿Que tienes que pelarlas todas? Si me puedo, todas. Esto es para los restaurantes, ¿no? Sí, mira, tengo un piedrador así pelado, estoy pelando. Aquí no hay nadie. Aprovechando, al menos lo vendo gambas. Bueno, y lo importante también es que los restaurantes siguen, pues, todavía demandando pescado. Que es que... Poca cosa. Por el tema de esto, de que los hermanos han cerrado... Poca, poca cosa. Poca cosa, ¿eh? Ya no como antes. Se ha cambiado la cosa mucho. Se nota, ¿no? Los restaurantes venían antes mucho. Sí, mira, ahora se cierra temprano y eso, pues, se ha cambiado esta semana también la cosa. Cada vez. Bueno, ahora ya no viene... Bueno, pero viene la gente, no tanto el restaurante. Hemos cambiado, pero claro. No, viene, viene un poquito la gente, sí. Eso aprovechamos así, así. Saludamos de aquí a todos nuestros restaurantes, nuestros bares de Ceuta, que lo están pasando un poquito mal. O sea, lo aprovechamos ya que no estarán viendo. Bueno. Pero aquí tenemos, aparte, bueno, las gambitas que estás pelando. A diez euritos y camarones, quequillas y calamares, cazón, lenguado, acería y chocos. Y los chocos, los chocos rellenos también, están rellenos de pescaditos, ¿no? Sí, he visto. Algunos que otros venían el otro día. Ya, está bueno. No, eso ya no viene así. Mira que es un buen chocos, ¿eh? Madre mía, qué chocos. Buenos días, Efe, ¿qué tal? Buenos días, Anita. Bueno, que no hemos dicho nada, pero que la fuentecita ha estado unos días cerrada, pero tranquilo, ya está, Efe, aquí. Ya estamos aquí. No, es que hemos cerrado porque teníamos que hacer labores de desinfección. Muy bien. Porque cada equis tiempo hay que hacerlo, por la seguridad de nuestros clientes, ante todo, siempre. Y también para hacer una pequeña reforma en cocina, que teníamos una tubería que había que cambiar. Que te quedaba a ti chica la cocina. Me quedaba chica, me quedaba chica. Toma, ¿no? Exactamente. Un ayudante. Bueno, la barra, sí. Vuelve mañana, pero la barra no se... En barra no se le vimos, pero bueno, tenemos nuestras mesitas para seguir atendiendo a nuestros clientes con los desayunos y después con la comida, como siempre. ¿Has echado de menos esto de cocinar? Muchísimo, muchísimo. Es cocina en casa, pero es que en casa, claro, nada más que somos dos, no es lo mismo que aquí, que es más variedad y más gente. Yo te he dicho, tienes que compartir tu receta, ¿eh? Que por favor. Tenemos que hacer un programa nosotros. Algo, algo, algo hay que hacer, Ana. Algo hay que hacer. Bueno, pues ahora ya estáis preparando, bueno, rellenando todo. Exactamente, hemos venido para enchufar las neveras, para que esté todo fresquito, todo a punto, terminar de limpiar y para mañana estar aquí. ¿Y pasado? El viernes y sábado. Bueno, es viernes y sábado y si Dios quiere ya. ¿Cómo nos afecta el cambio de hora este desde las 10 de la mañana? ¿El toque de queda? No. Exactamente, porque afortunadamente nosotros estamos aquí por la mañana, desde las 7 y media hasta el horario del cierre del mercado. Sí, hasta las 3 y media. 3 y media, que es cuando suele más o menos cerrar las puertas. Pero vamos, que en ese aspecto afortunadamente no nos afecta. Hemos saludado antes a todos los barros y restaurantes de Celta. Mucho ánimo, muchísimo, porque son momentos difíciles, pero bueno, siempre tenemos que estar aquí a pie del cañón con una sonrisa y atendiendo, como mejor sabemos, a nuestra clientela. Desde luego que sí. Que eso nunca se pierda. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no? Bueno, sí, Anita, y te iba a decir, ¿no sabías que hoy es el Día Internacional del Payaso? No, no lo sabía. Pues aquí tenemos al mejor, en la fuentecita nuestro camarero, Pepe. El Pepe. ¿Pero por qué, por qué? Porque eres pura alegría, es el mejor payasete que tenemos aquí. Y el payaso, pero sin insultos. No, no, no. Que me de payaso no es un insulto, ¿eh? Es una cosa, pero con cariño, con cariño. Oye, con las pilas cargadas para mañana. Hombre, hay que venir, hay que venir las cargadas porque esperamos que venga la gente y se anima un poquito. Claro que sí. Bueno, por la fuentecita ya abren sus puertas mañana, así que ya sabéis, a desayunar, a tomar la tapita, a todo lo que quieran. Lo que quieran, aquí estamos. Me voy a despedir con este, que a este le encanta despedirse conmigo. Me encanta despedirme. Y nos vemos hasta mañana. Y hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos.